Vamos a ver y escuchar a Alejo Rodríguez, uno de los chicos que trabaja en gimnasio palestra para que nos cuente un poco las cualidades del gimnasio. Bueno, acá en palestra nosotros tenemos una línea de entrenamiento en la cual la separamos en tres partes. Cosa que abarque la mayor posibilidad para todos, digamos, abarca las mayores opciones para todos. Por un lado hacemos todo lo que es entrenamiento de fuerza, levantamiento de pesas, todo lo que es entrenamiento para deportistas. Y por otro lado hacemos todo lo que es fitness, todas rutinas de volumen, de hipertrofia y lo que son circuitos aeróbicos. ¿Se puede detallar cada una de las actividades o también a quién o quiénes están destinadas? En sí el entrenamiento está destinado para todos. Lo que nosotros vamos haciendo lo hacemos de manera personalizada. Cada uno viene con sus objetivos o lo que quiere lograr y nosotros hacemos un plan en pos de su nivel, si tiene lesiones, si viene según su historia deportiva y sus ganas también de entrenar y progresar. Todo lo que son rutinas de fuerza, tenemos todo lo que es para marcar y todo lo que es para tonificar, que eso lo tenemos dividido por niveles. Nosotros tenemos 10 rutinas distintas para mujeres y 10 rutinas distintas para hombres. Suponiendo que viene alguien que nunca hizo nada, entonces tenemos toda una metodología de trabajo que va por niveles, son 10 niveles. Y después que se pasan esos 10 niveles, lo seguimos haciendo nosotros a los planes, ya a mano y ya los hacemos un poco más específicos de lo que quieran hacer. La idea es ir adecuando, como vos decís, el entrenamiento a la capacidad, la necesidad que tenga cada una de las personas. Claro, además todos esos planes que ya están estandarizados, los estandarizamos en una metodología de trabajo, al mismo tiempo se van modificando según cada persona. Después de todo lo que son rutinas de volumen y demás, también si viene alguien que quiere solamente realizar volumen muscular, todo lo que es estética y musculación, también se hace con un seguimiento y demás. Los planes, digamos, son personalizados. ¿O también se pueden ir combinando las distintas actividades? Sí, se combinan. Más que nada, si el plan de entrenamiento, por ejemplo, es para bajar de peso, siempre tratamos de que hagan de los días de la semana que vienen, se vayan combinando, algunos días que hacen fuerza y otros días que hacen circuitos aeróbicos, que nosotros utilizamos más que nada los protocolos de intermitente, de circuitos intermitentes y de HIIT. Son dos protocolos que usamos bastante nosotros y que nos dan bastante resultado.